Con el objetivo de que llegue a toda la ciudadanía el beneficio del Seguro Popular, se reunieron en la sala de cabildo autoridades municipales y de la Secretaría de Salud para iniciar gestiones y acciones que contribuya para que esté al alcance de todas las familias, labor de trabajo coordinado al que se invita a colaborar directamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que preside en este municipio, Flor Sánchez de Ávila. Toda la información en la edición impresa, en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy, espérela en los carros de sonido con su voceador favorito y en los puestos de revista de la ciudad, recuerde el diario de la tarde, voy yo regreso.